Profesora Amalia Palomino, a un representante provincial del SUTEP y los maestros a nivel provincial. Vamos a comentar en torno a una, digamos, institución que está en curso o que se ha finiquitado y nos va a comentar si su nivel de representatividad todavía es el mismo. Por supuesto, yo seguiré siendo la secretaria provincial general del SUTEP de la provincia de Arequipa hasta que en la convención ordinaria, los días viernes y sábado, se tome una decisión diferente o se ratifique en el cargo que actual ostento, me honro en representar el SUTEP provincial Arequipa. Dos periodos, ¿verdad? No, este es mi primer periodo y si soy reelegida iré a un segundo periodo. Ahora, usted mencionaba, profesora, el hecho de que había un trasfondo de interés, un trasfondo político en este asunto y pretender, digamos, cortar su gestión para que pueda otros profesores, bueno, para que una cúpula de dirigentes sea beneficiado. Por supuesto, yo denuncio que hay tres dirigentes interesados en que Amalia Palomino no pueda formar parte de esta convención y realmente ganar democráticamente estas elecciones. En ese sentido, yo denuncio de que, por ejemplo, al dirigente regional que yo he sustituido, él ha sido dirigente reelegido y ha sido vuelto a elegir, por ejemplo, dos periodos. Antes que yo ingrese, él estuvo en el SUTEP y me dejó, dicho sea de paso y valga la redundancia, el SUTEP en una desgracia total. ¿En qué tipo de características tenía esta gestión que aparentemente era mala, negativa, era nefasta? Muy mala, muy nefasta. Por ejemplo, el SUTEP no tenía desagüe a la calle, los maestros no podían visitarlo, no tenía servicios higiénicos, tenía una cobranza coactiva de la municipalidad por más de 20 mil soles, no había ninguna base organizada, tenía una serie de problemas que se han venido corrigiendo poco a poco desde el primer día de mi gestión. Perfecto, profesora, para finalizar, se va a realizar esta convención, van a votar aproximadamente seis mil maestros, ¿cuál es la confianza que usted tiene para ver en un futuro si ratifica o no su gestión? Bien, nosotros estamos convencidos de que en esta convención los maestros convencionistas tomarán la mejor decisión y si fuera elecciones universales estoy segura que los maestros respaldarán la gestión de Amalia Palomino, me lo demuestran en cada momento que visito las bases. Perfecto, ¿cuántos profesores van a votar a la profesora? En la convención tendremos aproximadamente un promedio de 250 delegados, pero si la decisión se toma para que sean elecciones universales, habrá un promedio de seis mil maestros quienes participen de elegir sus nuevos representantes. Perfecto, vamos a ver.